¿Ven a ir acá? ¿Ven a ir acá? ¿Ven a ir acá? ¿Ven a ir acá? Ok, que pasen muchas meninas a la pista Ok, que pasen muchas meninas a la pista No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Música Continuamos, continuamos Música 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 Que bonito baila mi gente, que bonito baila A ver esas었어 Alpita, alpita de mi corazón Alpita, alpita de mi corazón Alpita que quieran salir de mí Yo me pregunto por qué era yo Yo me pregunto por qué era yo Yo me pregunto por qué era yo Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres